Y se ve ballando la sonora Santa Elena en vivo para Viendo es la cosa Viendo es la cosa Yo te pido y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras Para la noche en el sur rico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Mi cuerpo y mi yo llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Tu fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Cuando explica y tu química te abierta anatomía La cerveza y la tequila y tu boca te la mía Y yo no puedo más, ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está así Y yo no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Que estás contenta Para el vientoeslacosa.com Baila Tú me miras y me llevas a otra dimensión Es porque en otra dimensión Tú me piensas acelerando mi corazón Tú me piensas acelerando mi corazón Y un día al vecino no puedo ver tu cariño Vientoeslacosa.com Abrazarte y sentir la magia de tu dolor Bailando 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 Estoy llenando al vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando Bailando Si juego por dentro me va enloqueciendo Me saca tu rango Con tu música y tu química te abeta la tonja La cerveza y el tequila y tu bota con la tía Ya no puedo más Ya no puedo más Tu corazón es la melodía, tu color de fantasía Porque si no se pide mi cabeza, sabes que no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, tener con una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Que comprenes a la noche loca Para abajo, para abajo, báilalo Ahí me voy bailando Viendoeslacosa.com Y así, camarero, nos vamos despidiendo La suculsa de Elena Gracias, que se venga allá Nos vamos despidiendo